bueno al final fieles a su costumbre parece que el verdel se ha acercado a la costa vasca a lo más al sur del cantábrico está venido en migración desde el norte desde el norte de europa y bueno aquí estamos donde el cantábrico mete las aguas más al sur esta vez la pesca va a ser más kilómetro cero que nunca porque ya nos ha entrado hasta la puerta de casa vemos aquí que están pescando los profesionales donde están pescando los profesionales hay que dejarles en paz que nosotros vamos a trabajar y ellos que nosotros vamos ellos están a trabajar y nosotros vamos a jugar para ir a jugar a la mar no hace falta ni molestarles ni incordiarles en lo más posible alejarnos de su derrota y dejarles y dejarles en paz que para todos habrá que para todos habrá sitio en la mar me voy a poner una esquina a que me marque algo y bueno a ver si a ver si tenemos a ver si tenemos suerte hoy el pueblo está precioso y esto es el lugar donde el cantábrico mete sus aguas más al sur aquí va un cacho pequeño hemos dejado para atrás pero bueno vamos a ir vamos a ir más a probar a ver lo que a ver lo que encontramos una bola pequeña es suficiente para pescar pero bueno ya que prefiero que esté el motor un poco en marcha y que siga esto qué felicidad me da ver a mí los barcos pescando al lado de casa pero qué felicidad no os podéis imaginar lo que está sufriendo esta gente con unos cupos cada vez menores para pescar una flota la más moderna de europa y no les dejan pescar nuestra flota que es la más la más importante la que pesca pesca de día kilómetro cero lo más fresco del mercado a media hora de puerto les van a prohibir pescar les van a dejar pescar a cada 50 60 toneladas y después no van a poder no van a poder pescar más y eso todo es para ahogarlos también de una manera les quitan cupos en la mar y de otra manera abren nuestras fronteras que somos los mayores consumidores de pescado de europa abren nuestras fronteras para que nos comamos toda la mierda que están pescando los pelágicos franceses los irlandeses y la gran flota industrial del norte eso es lo que hacemos quitamos nuestra mira ese barco hay ese barco de ese es un barco artesanal pesca anzuelo pues le van a prohibir pescar también para que venga todo lo de lo de lo de fuera lo que pescan las artes pelágicas los que están esquilmando la mar eso es y eso que lo veo yo que soy un pobre pescador que no creo que no verán nuestros que no verán nuestros gobernantes no que no van a ver ellos no pero al final es eso en el tablero de en el tablero de europa se juegan diferentes diferentes partidas se juegan y a nosotros siempre nos toca la de perder la de perder nos toca siempre el gusto que me da mi ver esto al lado de casa pescando y les van a prohibir les van a obligar a ir a otras mares aquí tenemos ahora hemos entrado en una cuadrilla de barcos de flota artesanal estos andan todo anzuelo están aquí en una esquina en la otra esquina se encuentran los cerqueros y aquí están cada uno a los suyos sin molestarse hay pescado para todos hay pescado para todos hasta que se acabe el cupo que nos ha dado la comunidad económica europea una mierda en cualquier caso una mierda y muchas veces también dices que mejor sería para estos barcos no que pueden flota artesanal que pueden pescar cerca de casa y así dar un poco de respiro a los a los fondos y a los ecosistemas marinos no que pesquen un pescado pelágico que es de pasada que va a morir todo que ha recorrido toda europa para morir qué bueno sería que les dejaran a estos pescar ese pescado y no tuvieran que andar luego arrasando todo el litoral en redes intentando pescar lo que no hay no una costa que está devastada antes también desde redes del maier redes palangres lubina salmonete todo eso no dejarles pescar verdel y bueno en el mercado mientras haga precio pescan verdel y ya está no pero no eso también les prohíben y todo va en beneficio de los grandes de las grandes flotas del norte de la comercialización del verdel europeo para que nos lo comamos nosotros toda la puta mierda nos estamos comiendo que viene de europa como termine de nuestros barcos de pescar ya no quedará ya no quedará nada todo todo lo que tenemos tendremos de europa estará comido la gente sin darse cuenta lo que estamos lo que estamos haciendo bueno voy a llegar que me que me caliento aquí está empezando a marcar ahora bien aquí está empezando a marcar ahora bien voy a hacer una parada del día a ver a ver si quiere muy flojo marca y se pasa además esto va a pasar para oeste rápido voy a ver si ya ha pasado he pisado voy a parar aquí la trayectoria a ver si hago algo muy pequeño esto hay que echar hay que encontrar más grande luego muchas veces la gente se cree que es verdel pero es toda anchoa porque no agarra mucho que marca que esto todo es anchoa y un cacho de pescado se va saliendo por las esquinas el central no marca marca el de la esquina se ha ido ahora vamos a volver a entrar otra vez a ver si quiere de esta pero dudo mucho a ver si quiere o no nada ya se ha perdido ya hay una marcha hoy está difícil la cosa se le toca la esquina pero luego no quiere si quieres lo que te hace mira me la espalda la espalda la espalda me la espalda me mi me me no hay nada pasa uno o dos de vez en cuando se pescan y ya está no se puede andar al aparato porque no hay a ver si tiene suerte y se pescan más y así ando sin que marque porque lo que marca es anchoa y marcar la garra no está marcando prácticamente nada las ondas eso también bueno hay que hacer también esta pesca de vez en cuando sin marcar nada pues otra cosa muy importante en esta pesca es que tengáis la cubierta siempre mojada porque si le da el sol y se seca la sangre suele ser muy malo y al poder ser trabajar siempre en popa tener algo ahí atrás para qué y al poder ser siempre trabajar en popa tener algo ahí atrás para recoger que recoja el pescado y ya está y así esto todo esto todo tenéis libre aunque tengáis ahí en popa algo voy a ver muchas veces para sanada y luego abajo se te junta pescado para una carretera pequeña 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 40 metros pero nada no parecía nada y ahora ahí está ahí está todo el pescado debajo del barco en alta frecuencia no me marca porque no me entra el cono pero en baja y veo que en la esquina en la esquina y pescado y bueno voy a aprovechar y sin marcar nada pues voy a hacer la pesca aquí y El pescado cada vez lo estamos encontrando más a oeste Eso indica claramente el rumbo que lleva el pescado Antes he parado aquí, ahora el mismo pescado lo voy encontrando más a oeste Pues bueno, eso ya indica que el pescado tiene tendencia de ir para oeste En esta costa generalmente el verdel siempre para oeste Y otra cosa, ante el ruido de motores se pega para abajo, se pega para el fondo Lo más normal hubiera sido que el pescado estuviera a flote aquí, se suele encontrar Cuando hay mochocas buenas a 12 metros, 14 metros en superficie Pero mira, ahora se pega al fondo como si fuera un segundo fondo, una carretera En la frecuencia de 200 me está marcando más que en la de 50 a barco parado, como es normal A vender van estos, estos ya han hecho la pesca del día y ahora van a vender Aquí va pasando un cacho pero muy pequeño, una pelota pequeña Va, vamos a encontrar algo, vamos a encontrar algo ahí para probar más grande Están aquí los de los de Anzuelo Vamos a ponernos en un sitio que nos torremos El pescado irá para oeste, ahí debajo del fondo se ve también Aquí va, para oeste y para oeste todo el pescado Para oeste y para oeste, marcha libre lleva, menuda marcha que lleva para oeste Pasa de pescado encima del fondo Y no quiere levantar, no quiere levantar de encima del fondo ¿Cuánto voy? Tres nudos, cuatro nudos y no dejo para atrás el pescado A cuatro nudos y no dejo para atrás el pescado Ahora quedaré más Cuatro nudos, cinco nudos, seis nudos Masa de pescado ahí debajo del barco, eh Y no para, eh Y no para, para oeste y para oeste Buen pescado que he echado a la red esto Y no recoger el plomo Encima del fondo todo el rato, encima del fondo, encima de la piedra todo el rato el pescado Buah Cantía del pescado que va aquí Y no quiere subir a superficie Eso es lo malo Que no quiere subir a superficie este año No sé qué tiene Algo ya tiene que no le gusta en superficie Sigue y sigue, sigue y sigue, eh Esto, esto es más que carretera, es autopista, eh ¿Cuánto vamos echando ya? Seis nudos, siete nudos, eh Y no, y no dejamos para atrás el pescado Continuo, 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 continuo Buah El pescado que hay aquí Ahora un cacho en superficie Ahora un cacho en superficie Ahora está marcando en superficie bien Ahora, ahora, ahora Ahora está marcando En baja frecuencia Pero todavía en el cono alta no ha entrado Pero ahí está el pescado, eh Ahí está el pescado Pero esto igual es anchua Menudo paquete de pescado Pero paquete de pescado, eh Con esto se puede quitar tranquilamente el hambre en África, eh Pero tranquilamente además, eh Y bastante cerca de tierra estamos, eh Bastante cerca de tierra estamos Están los barcos de maniobra Menudo paquete de pescado Pronto ya no nos dejarán coger más Y aquí va a acabar nuestra historia Al final, buen pescado ya hemos sacado, eh De buen rendimiento Tanto como para mí ya he hecho Y bueno, a puerto, eh Pa' qué más Y todo lo que se ha procesado en popa, eh La bañera La bañera está súper limpia, eh La bañera está súper limpia Como tiene que ser Manguera en marcha Mojar Y toda la sangre en popa, eh Así tiene que ir el barco a casa Lecá La bañera La bañera La bañera La bañera ら Gracias.